La molesta reacción no se ha visto reflejada solamente en bocinazos o evasión. En las últimas horas se han registrado ataques incendiarios en contra de varias casetas de peaje. Vamos a tomar contacto con José Manuel Vergara para que nos cuente dónde ha ocurrido esto. José Manuel, buen día. Sí, de hecho, Karim, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. Son dos conceptos que tienen un mismo común denominador. Por un lado, casetas de peaje con estos ataques incendiarios. Es un hecho grave que se registró tanto en la región de Valparaíso como también en la región metropolitana. Primero revisamos la imagen de lo que fue la comuna de Quilpue en la región de Valparaíso. Esto es una pista, una arteria muy transitada como lo es el troncal sur. Une lo que es la zona costera de la región de Valparaíso, dígase, común hace como Valparaíso y Viña del Mar con la zona interior de la región que mucha gente vive y transita en esos sectores, en Villa Alemana, Quilpue, Peñablanca, Limache, etc. Por tanto, es una ruta muy transitada. El registro que estamos revisando da cuenta de la noche, cerca de la medianoche de este jueves para viernes, cuando un grupo indeterminado de sujetos incendió al menos dos casetas de lo que es el peaje troncal sur, ahí en la comuna de Quilpue. Es un hecho grave que la imagen, de hecho, da cuenta de la elocuencia y gravedad de este acontecimiento, porque son casetas completamente en llamas y sinestradas a raíz de este hecho en particular. Hubo un grupo de personas en ese lugar, provocaron tanto barricadas como también estos incendios, son las casetas del peaje en el troncal sur y de momento en la región de Valparaíso no hay ninguna persona detenida a raíz de este acto vandálico ahí en la comuna de Quilpue. También se repitió, como te comentaba Karim, en lo que es la región metropolitana, concretamente en la comuna de Puente Alto. Las imágenes dan cuenta, en este caso, de un procedimiento cerca de las 22 horas de este jueves y que ocurrió en el peaje Acceso Sur, esto es, altura salida Domingo Tocornal, en dirección hacia el norte. Un procedimiento similar. Llegó un vehículo particular sin sus placas patentes, cuatro sujetos al interior de este vehículo. Descienden y lanzan lo que eran líquidos acelerantes al interior de estas casetas. Se propagó levemente, afortunadamente fue algo leve lo que es el fuego en estas casetas, al menos dos a tres casetas con daños superficiales al interior de lo que eran las casetas ahí en la comuna de Puente Alto. Estos sujetos, después de provocar estos siniestros ahí, estos daños a las casetas de peaje en la comuna de Puente Alto, escapan por calles interiores de lo que es esta comuna allá en Puente Alto. A raíz de esto, Carabineros hace un patrio viaje, un seguimiento de estos sujetos y todo concluye con cuatro personas detenidas, son los presuntos responsables de este acto vandálico ahí en la comuna de Puente Alto. Se recuperó un vehículo particular, también en miguelitos, en mochilas, en bolsos y especies personales. Estas personas allá en lo que es este ataque de incendiar a las casetas de peaje en la comuna de Puente Alto, concretamente en lo que es el acceso sur. Tenemos la palabra a raíz de este procedimiento por parte de Carabineros. Escuchemos parte de esa declaración. Cuatro sujetos se trasladan hasta la caseta de peaje de ingreso a la autopista acceso sur, costado oriente, en donde descienden del vehículo y comienzan a arrojar algún tipo de líquido acelerante, el cual posteriormente lo prenden en llamas. Posteriormente los sujetos huyen del lugar y el vehículo es monitoreado a través de las cámaras de televigilancia, logrando ubicarlo y detener a los cuatro sujetos que se mantenían al interior de este. No sé, vamos a mantener Caribe en la región.